La diplomatura, como decíamos, surge en el marco del programa de un universitario de Historia Argentina y Latinoamericana que tiene una escala de revisión INTA, porque en sus inicios lo venimos trabajando con el Instituto Nacional y Latinoamericano de Revisionismo Histórico, Manuel Orrego, cómo vamos a trabajar en instancias que va a traer interacción con las demás universidades para potenciar este rescate general, local, de las historias locales, regionales. Estamos acá presentes todas las autoridades, sino porque estamos convencidos sabemos cuál es el papel que nos compete en este momento histórico desde esta función para la que fuimos elegidos por las bases representativamente en el marco de la construcción de la universidad pública y de la educación con inclusión social. En primer lugar, creo que vale destacar esto, que este proyecto es una política pública que está apoyada por la Secretaría de Políticas Universitarias y por el Instituto Orrego. En segundo lugar, destacar la coordinación y la cooperación. Acá hay un esfuerzo de varias universidades públicas por llevar adelante este proyecto. Eso habla de la importancia también como universitarios aprender a contarnos con otros universitarios porque eso nos da más fuerza y más potencia. Cuando se habla de trabajar unidos y organizados en la universidad tiene que ver con eso. Había un historiador de la academia que decía que la inauguración del Instituto Orrego era partidizar la historia. Ellos dicen que nosotros no vamos a partidizar la historia. Si tenemos que ser la unidad básica de la historia, seamoslo, pero seamoslo no lejos de la academia, sino interactuando. Pero sabiendo que nosotros somos la pata política de este programa. ¿Por qué esta diplomatura? Y lo voy a decir así porque, nada, ahora que veo que el mate gira, que ronda, esta diplomatura es como el mate, es un lugar, es un espacio para que más de 3.000 argentinos que se están inscribiendo en 12 universidades diferentes puedan circular como un mate de boca en boca reconstruyendo una lectura del hoy. Porque una de las tentaciones de los historiadores académicos y que nos han transferido como si fuera un mandato es que hay que dejar de pasar por lo menos 50 años para analizar la historia. Claro, porque mientras tanto ellos escriben la historia hoy y documentan lo que se canta el quinto y ustedes saben todo lo demás, ¿no? La historia no es solo lo que escriben los historiadores académicos. Lo que circula en las calles, en los bares, en la televisión, en el cine, también es historia. Y sobre todo es conciencia popular de la historia. Tenemos que tomar eso en esta diplomatura y hacer que esa conciencia popular se expanda. La historia se contó a través de libros, manuales, películas, series, todas desde una mirada muy centralista, muy porteña básicamente. Y la verdad es que un mismo hecho desde distintas perspectivas se ve distinto y todos tenemos derecho a contar nuestra perspectiva. Eso también trata este programa. Por eso el carácter federal. Tenemos una gran cantidad de herramientas emancipadoras. Pero por sobre todas las cosas, supranemos lo de la inversión en educación. Para nosotros, la inversión en educación es inversión en emancipación. Inversión en liberación. Porque no hay nada más emancipador y liberador que la educación. A un pueblo educado no se le engaña. Y un pueblo educado también nos interpena y nos cuestiona y nos exige ser mejores. El conocimiento generado en las universidades, producido en las universidades, tiene también que servir a aquel que ejerce un oficio y por lo tanto no necesita un título. Pero si se nutre del conocimiento universitario, seguramente va a poder realizar mejor su oficio. Bueno, de eso hablamos. Cuando hablamos de política, de eso hablamos nosotros. De eso hablamos nosotros. Y por eso me siento orgulloso de estar acá y de pertenecer a un proyecto nacional que propone, justamente como candidato, sostener estas políticas. Por eso es que decimos nuestro candidato es el proyecto. Que no pase más lo que también señaló Rodolfo Walsh cuando dice, dijo que la historia es propiedad privada. Eso me quedó muy grabado. Y es propiedad privada de quienes son dueños también de todas las demás cosas. Pero nosotros tenemos que hacer que la historia sea propiedad de los 40 millones de argentinos. Por eso estamos acá. Y de eso se trata este proyecto. Y sé que ustedes se van a comprometer en conseguir que esto se logre. Y celebro eso, celebro eso. Y vamos por más. Muchas gracias.